Y mire, pues de momento estos tres hombres se encuentran privados de la libertad a la espera de que sean judicializados por ahora por dos delitos, intento de homicidio y agresión en vía pública. Y mucha atención porque en otro hecho que tiene alterado el orden público en el municipio de Teorama, varios hombres hurtaron una cooperativa al tiempo que también hostigaron la estación de policía. ¡No, no, no! Las personas de manera simultánea atacan la estación de policía, de manera simultánea nos está robando otro grupo, una corporación donde tienen un dinero del cual estamos realizando las verificaciones de la cuantía y los tiempos de modo, lugar, cómo ingresaron. De forma preliminar se habla de seis hombres con armas cortas y largas y el conductor de la camioneta que los esperaba en la esquina de la entidad para escapar. Bueno, el grupo en este momento estamos realizando las investigaciones para poder determinar qué grupo armado ilegal fue el que hizo esta acción en el municipio de Teorama. No se sabe con certeza cuál fue el valor hurtado, lo que sí se conoce es que la entidad se preparaba para desembolsar varios créditos solicitados por los afiliados. Y mire, frente a esto es importante resaltar que en horas de la mañana las autoridades adelantaron un consejo de seguridad en el municipio de Teorama para generar algunas estrategias que permitan dar con la captura de estos responsables y por supuesto nosotros estaremos al tanto del balance de este consejo de seguridad. Esta ha sido entonces toda la información. Tatiana García para Oriente Noticias. Estamos informando.